¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la que tanto se comenta? ¿Por qué está prohibido sembrar minas antipersonales en conflictos armados? ¿Qué son las inmunidades diplomáticas? ¿Qué es la zona económica exclusiva en el derecho del mar? Estas preguntas las resolveremos en la unidad Regímenes Jurídicos Internacionales. El logro de esta unidad consiste en que al final de ella serás capaz de relacionar las diferentes áreas del derecho internacional, comparando, analizando cada una de ellas. Esta unidad es importante porque te va a permitir conocer las áreas más importantes del derecho internacional público y su actual interrelación con el sistema global. Para ello abordaremos los siguientes contenidos. El derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Perú. El derecho internacional humanitario. El derecho penal internacional. El derecho diplomático. El derecho migratorio internacional. Y finalmente, el derecho del mar. Muchas gracias. ¡Gracias!